Música 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 ¡Aplausos! 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 ¿Dónde están las otras? ¡Aplausos! ¡Las mujeres! ¡Aplausos! ¿Te imaginas en ese tiempo? ¿Aplausos? ¿Cuántos años recorrido? Yo soy tu hermano, yo soy la devoción Los golpes de la vida, sufrir crueles días Esa alegría A que el que no lo amanece Anoche tu vestido una traición ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los primos no se besan ni en la boca ¡Aplausos! 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 El que se sienta orgulloso es el mexicano, puta amiga. ¡Que venga, México! 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 ¡Que venga! ¡Que venga, México! ¡Que venga, México! ¡Que venga!